Una sabia anciana le dio una vez a su querida nieta un valioso consejo Cuando las personas te traten mal, solo porque creen que eres diferente Primero recuerda a la maravillosa persona que tú misma sabes que eres Y luego, dales una patada en el culo y mándalos a la puta mierda para que dejen de joder Oiga, ¿estás seguro que esto sale realmente en mierda? Tú solo sigue, de verdad La vida de Kaini nunca fue sencilla Desde muy pequeña las personas de su aldea la discriminaban por su cuerpo antinatural Y a pesar de que vivió muchos momentos de tristeza Todo esto se esfumaba por las felices memorias que creaba con su abuela Pero no tardó mucho en que una tragedia cambiara su vida para siempre Una enorme bestia, una de las denominadas sombras Arremetió contra el delicado hogar de Kaini Dejándola desmembrada sin un brazo y una pierna Y la terrible experiencia de presenciar como su abuela fue torturada hasta la muerte por esa misma bestia Impotente y desesperada Kaini solo pudo presenciar con gritos de agonía la pérdida de su ser más querido Juró venganza y no le importaba cuál sería el costo con tal de obtenerla Y fue así como un gestalt llamado Tyrant hizo un impacto con ella Él le daría nuevamente sus miembros perdidos y la capacidad de usar magia A cambio de que en algún momento el cuerpo de Kaini sería poseído totalmente por el destalt Kaini sabía de las consecuencias de este trato Pero su ferviente deseo de vengarse ni siquiera la hizo dudar en aceptarlo Ahora estando cada vez más alejada de ser aceptada por su propio pueblo Los demás la veían como un monstruo Primeramente por su cuerpo el cual poseía miembros de varón Aún siendo una mujer en apariencia Y segundo porque la mitad de su cuerpo le pertenecía a una de las sombras Una de las que tanto temían los aldeanos Aún así Kaini siendo de buen corazón No dudaba en ningún momento en atacar y proteger a aquellos que necesitaban por su debilidad Fue así como salvó a varios de su aldea Aún siendo ellos desconsiderados y discriminándola en todo momento Fue así también como salvó a la pequeña Fira de la muerte Y así ganó el respeto y también la consideración de los aldeanos del pueblo del desierto Aún así ella renegaba el poder tener ese tipo de derecho Habiendo pasado tanto tiempo en solitario Kaini no deseaba relacionarse con los demás Ella estaba sola en su misión Y el dolor de conseguir a alguien que fuera tan valioso Y poder perderlo Haría que su corazón terminara de romperse Un día sin embargo Una persona llegó a las puertas de su aislado hogar Este aventurero solo estaba topándose con ella de casualidad En su búsqueda por la cura de su pequeña hija Pero Kaini sentía que era una amenaza Ambos empezaron a luchar aún sin saber los propósitos del otro Pero no duró mucho para que Hook apareciera Ese es el nombre de la grotesca sombra Que en el pasado había arrebatado la vida de su abuela Kaini no tenía más opción que aliarse temporalmente con su adversario Y poner fin a la vida de la bestia Pero al final solo logra hacerle una herida mortal en su rostro Escapando de su alcance Kaini habiendo utilizado toda su energía se desmaya Y al despertar solo puede ver a este hombre Que tenía un libro parlante a su lado Él es una persona diferente también Y sus caminos están cerca de cruzarse nuevamente No pasa mucho para que Hook aparezca de nuevo Esta vez en el centro de la aldea natal de Kaini Por supuesto los aldeanos no tienen ninguna posibilidad contra él Pero Kaini no está para protegerlos Sino para obtener su venganza Con su poderosa magia y su estrés en combate Kaini logra una significativa ventaja Hasta que escucha una voz familiar Su abuela nuevamente está pronunciando su nombre Con alegría Kaini mira hacia todos los lados Pero no encuentra la fuente de donde proviene esa voz Claro, se da cuenta después de cruzar algunas palabras con esa voz No es su abuela Es la maldita sombra que trata de tomar ventaja de su nostalgia El aventurero de antes también se encuentra ahí Y ahora apoyándola ante tal engaño Ambos logran poner fin a la vida de la bestia que la ha atormentado todo este tiempo Finalmente, ella se ha liberado del gran peso que conllevaba tomar su venganza Pero ahora que sentido tiene su vida Todos estos años los había dedicado a la búsqueda y aniquilación de Hook Pero ahora que lo ha logrado, que más puede llegar a ser en los años venideros De repente, Mier le extiende su mano Acompáñame, le dice Ambos somos amigos Luchamos juntos Nos protegemos juntos Si encuentras que tu vida carece de sentido Ven conmigo y apóyame en mi búsqueda Y busquémosle a tu vida un nuevo rumbo también Kaini nunca había tenido la necesidad de una amistad El simple hecho de relacionarse con otros le era molesto Pero este extraño tipo y su libro parlante Había algo diferente en ambos Se sentía como si pudiera estar cómoda a su lado Mier, Weiss, Kaini Viajan juntos en búsqueda de los versos sellados para poder salvar a Jonah De su enfermedad Y en uno de sus viajes Se encuentran con un chico que de cierta forma también se ha exiliado de todos en su mansión Su nombre es Emile Y tiene una autoconsiderada por él mismo en maldición No puede ver a nadie con sus ojos Ya que si lo hace La persona que ve se petrificaría al instante Es por ello que siente que no tiene derecho a permanecer con nadie O socializar con otros Kaini rápidamente se siente relacionada con su caso Y le explica que para ella sus ojos son más bien una bendición Y que de él depende El hecho de que pueda abrir su corazón hacia otros Así como ella también pudo hacer amigos Después de ser por mucho tiempo un lobo solitario Emile finalmente siente que también ha encontrado personas especiales Con las cuales puede contar en un futuro El Shadow Lord sin embargo hace su movimiento sin mucho atraso En esta ocasión Kaini tendrá que sacrificarse para poder salvar a sus amistades Le pide a Emile que encierre a la sombra Que de estar libre solo mataría a los demás Y para ello tiene que verla fijamente Para poder quedar petrificada Y ser el escudo que sus amigos necesitan en ese entonces Emile acepta con mucho remordimiento A lo cual Kaini le agradece ya que ese es el mayor deseo de ella en ese instante Dar sus vidas por sus seres queridos Cinco años pasan desde entonces Nier y Emil logran encontrar una cura para Kaini A cambio de que Emil perdiera su cuerpo de humano Habiendo despertado Kaini se siente algo confundida Pero rápidamente alegre de poder reunirse de nuevo con todos Emil aunque ahora con una apariencia diferente No le fue difícil de identificar para ella Ya que al final las apariencias no importan Sino la amistad que llevan en conjunto Nuevamente las travesías entre los cuatro aventureros comienzan Pero más que alegría se encuentran con tristezas Sacrificios y pérdidas son lo que más lleva el camino consigo Pero aún así Kaini y sus amistades saben que al fin Ellos son los únicos que pueden seguir adelante y proteger a los demás Y también salvar a Jonah La más preciada persona para su mejor amigo Nier Kaini de alguna forma también empieza a desarrollar Una amistad mucho más profunda por Nier Tal vez algo que ya no podría considerarse amistad sino amor Pero es algo que se guarda para sí misma Y en este momento su amigo no tiene tiempo para esas cosas Sino que necesita todo el apoyo posible para poder recuperar a su hija Finalmente se encuentran en el castillo del Shadow Lord En ese entonces jamás esperaban que aquellos que habían apoyado a Kaini y su grupo Se rebelaran ante ellos y fueran sus enemigos Es por ello que Emil tiene que dar su vida a cambio De proteger a sus amistades y que puedan seguir adelante Nier se siente devastado por la pérdida de Emil Pero Kaini le recuerda que tiene que ser fuerte No solo por la memoria de Emil Sino por su objetivo final No puede dejar que el sacrificio de Emil sea en vano Kaini se pone de frente y guía a Nier ante su enemigo mortal Después de una lucha en donde Wise también tiene que aportar su vida para poder salir victoriosos Kaini y Nier logran salvar a Jonah del Shadow Lord El cual cae derrotado en frente de ellos Todos pensarían que ahí terminó todo Y Kaini tratando de guardar las apariencias Dice con su característica forma de ser y vocabulario Tengo otras mierdas que hacer así que me tengo que ir Pero en realidad Kaini estaba en su límite también Tyrant, el gestal que la posee Está a punto de tomar control completo de su cuerpo Le es imposible guardar las apariencias por más tiempo Y finalmente, ella pierde su voluntad Y una lucha interna por el control comienza Pero en el exterior, el cuerpo de Kaini no reconoce amigos o enemigos Y se lanza a la batalla contra el oponente más cercano El mismo Nier Después de una frenética lucha Nier logra tomar la victoria Solo para enfrentarse en una situación donde deberá sacrificar todo Para que uno de ellos termine con vida Tyrant le propone a Nier un trato Él eliminará su propia existencia Desapareciendo de las memorias de todos sus seres queridos Cambio de una nueva oportunidad de vivir para Kaini Si no puede hacer eso Tendrá que dejarla descansar en paz Matándola Nier acepta lo primero Y es así como Kaini se levanta nuevamente frente a Yona Aceptando sus agradecimientos por haberla rescatado Pero con un incesante y molesto sentimiento De estar olvidando algo muy importante Pasan algunos meses y la frustración de esa memoria tan incesante Que nunca puede recordarla enfurece Y tiene que dejar salir todo ese estrés Eliminando a toda sombra que le aparezca enfrente En sus viajes llega el bosque de los mitos Pero el escenario se encuentra totalmente cambiado De haber sido un sitio con abundante flora y bosques Que se expandían hacia el horizonte Ahora es una fusión de plantas y máquinas Con cables que recorren los árboles como si fueran ramas Y lodo cubierto con sustancias aceitosas Y constantes ruidos de choques metálicos Inmediatamente un árbol de majestuosa presencia Está enfrente de Kaini Y una figura empieza a crearse delante de sus propios ojos La figura empieza a saludar pero Ella no tiene ningún interés Así que le corta la cabeza Por supuesto no iba a salirse de eso tan fácil Este ser se llama a sí mismo Random Code Y es uno de los muchos supervisores dejados por el antiguo mundo Para que el plan Gestalt siempre estuviera en buen estado Lamentablemente el proyecto Gestalt ha fracasado Por lo que su propia existencia ya no es necesaria Y ha comenzado una secuencia de reinicio La cual acabará con la producción de futuros replicas Así mismo como la eliminación de datos De aquellos que aún no han nacido nuevamente Para ocupar a sus Gestalt Random Code al saber muy bien lo que Kaini estaba buscando Le proponen que si pasa sus pruebas Le volverá un pequeño favor antes de reiniciar su sistema Por lo que una gran cantidad de robots P-33 rodean a Kaini Y comienza una lucha de la cual sale vencedora Pero ya casi sin aliento Sin poder recuperar ni una minucia de sus fuerzas Un nuevo enemigo aparece frente a ella Un robot idéntico a ella Cuando está cerca de ser derrotada por su propio clon Emil aparece y apoya a Kaini para ganar esta lucha Pero los enemigos no tienen fin Uno tras otro y otro El luchar no les dará la victoria Por lo que se dirigen al núcleo De donde todos estos seres mecánicos obtienen su poder El mismo árbol gigantesco del que se restableció el cuerpo de Random Code Habiendo acertado un golpe definitivo Todo el ambiente empieza a disolverse Quedando solo como una enorme masa Y un gran destello de luz que cega a todos en la cercanía Kaini es embullida por esta luz que se siente tan cálida y nostálgica Una persona está frente a ella Una voz que anhelaba escuchar pero no podía recordarle Dice Regresa No vengas acá Lágrimas empiezan a salir sin control de sus pupilas Tratando de aferrarse a toda costa de esta persona sin éxito Empieza a gritar a todo pulmón Como no puede dejar de querer Que suceda de nuevo Perder a alguien tan especial No le importa el costo a pagar Es su vida Nadie le va a decir que hacer Por lo que recuperarlo es su única razón de existir Alejándose cada vez más Kaini empieza a desesperarse Cuando siente en su espalda a alguien Que le empuja para poder alcanzar lo que tanto anhelaba La luz desaparece dejando un hermoso cielo a su lado A la distancia Toda el área del bosque de los mitos Ha sido cambiado por una enorme flor mecánica Reminiscente a las lágrimas lunares En los brazos de Kaini Se encuentra esa persona tan especial Que tanto deseaba encontrar Miel Y a su lado Miel flotando con alegría en su corazón Al fin los tres vuelven a estar juntos de nuevo Hasta acá la historia de Kaini llega a su fin Al menos en el canon oficial de la historia Es de suponer que Kaini aún vivió más travesías Que Miel y Miel Pero un dato interesante Que nos es dejado en el automata Es que los androides modelo número 2 Tienen su configuración de personalidad Basado en las memorias de una niña Que vivía junto a su abuela ¿Será esta una referencia a Kaini? Espero que hayas disfrutado de este video Y que también me des sugerencias De otros personajes Ya sea de la saga Draken Garnier U otros videojuegos Como si quieres que se haga un lore video Espero te puedas suscribir si te ha gustado Y que también le des un like a este video Y lo compartas con aquellos que puedan estar interesados Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!